Bienvenidos amigos, damos comienzo un día más a nuestro informativo de María Plantis Televisión, tus noticias verdes. Hoy tenemos un invitado muy excepcional, desde Uruguay, el presidente del pueblo, el presidente de lo verde, nuestro querido amigo Don Pepe Mújica. Don Pepe, ¿cómo se siente el pueblo uruguayo? ¿Hay buen ambiente después de la legalización de la marihuana? El pueblo de Uruguay se siente como yo en estos momentos, inmensamente feliz. Estoy súper contento, tengo felicidad plena. Me siento flotar, me siento diferente. Y yo les voy a decir una cosa, nos podrán robar el pan, nos podrán robar el vino, pero jamás nos quitarán la calada a nuestro chino. Contactamos con nuestro corresponsal Benito Camela, que se encuentra en el barrio de Pocitos, en Uruguay. ¿Qué tal se vive todo por ahí, Benito? Como puedes observar, Uruguay es una fiesta y los ciudadanos... ¿Benito? ¿Pero qué cojones? ¡Benito! ¡A la mierda, Benito! Bueno amigos, seguiremos informando próximamente. Y recuerden, ¿dónde hay? ¡En Uruguay! Y eso es todo. Informó MacArthur para informativos de María Plantis Televisión. ¡Buenas noches! Aupa amigos, hoy hemos hecho el típico canuto que nos fumamos aquí en Escalerría. Recordamos los pasos que hemos seguido. Talamos una planta de al menos 7 metros. Si no ha crecido suficiente, abonamos con 300 kilos de Bactoblum, agrobacteria. Lo leamos con 5 sábanas bajeras. Y si nos queda corto, le robamos una a la vecina del tendedero. Ajá, así que eres tú, el hijoputa que me estás robando las sábanas. Que me faltan hasta un par de sujetadores, ¿no? Será el típico psicópata de esos que le gusta oler las bragas de la señora, ¿eh? Oye, ¿tienes novia? Así de fácil, amigos. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Dónde podéis encontrar estos consejos? En el mayor portal de información canábica de la red. lamarihuana.com ¡Aguro, amigos! Te podrá gustar el té y también el capuchino. Pero jamás olvidarás el sabor de mi pepino. Tus besos me elevan al cielo como las gaviotas. Pero hasta la luna me llevas si me lamen las pelones. Las flores son rojas, el cielo es azul, las nubes son blancas y la hierba es verdecita. Pero si esto último no riva con nada. Pues soplámela que tengo que colgar.